hola gente de youtube aqui esta Javier Michael estamos en un nuevo video de TROLL FACE QUEST y bueno pues vamos a empezar y bueno bueno si ya la troll cup bueno patea algo bien parecen nenas dale permiso tiene que dar algo aqui tiene que dar algo aqui tiene que dar algo aqui esto bueno ya vamos ja 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 vamos otra vez vamos tiene que dar algo genial vamos 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 creo que hasta ahí no 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 era hasta ahí era hasta ahí vamos a tratarla otra vez creo que era hasta ahí si wooo jejeje bueno vamos no 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 a ver a ver por qué tienes frío qué te pasó te escondiste en un refrigerador ok aja a a bueno ahora sí no hace las mismas paces pero unas ajá jah ok toma quiero que es lo paso enloquece enloquece no deja los aparatos como si fuera el sargento no deja los aparatos eso era no pero hay que poner hay que poner vamos a ver esto que no se lo que hace yo a ese doctor le hubiera dado un puño le hubiera dado un puño si siéntate si siéntate no se nada que es eso un gusano un gusano ¿que? ¿que? ¿pero que? ¿pero por qué me saca? aquí no le damos click no le damos click no le damos click no le damos click jajaja jajaja bueno pues la cara no se lee pero la nariz no le damos click no le damos click no le damos click jajaja jajaja huelanlo, huelanlo, huelanlo así yo haré un día que vaya un partido ¿cómo es eso? ¿en serio? ¿en serio era eso? ¡vamos! jajaja trololololo ole ole equipo canadá equipo canadá hay que hacer aquí, vamos seguramente hay algo aquí el quería el quería un balón y ser fútbol y jugar fútbol pero lo que le dieron fue una gorra ahí dañada jajaja presiono pasame que pasamos después espolvazamos y desechamos hoy es un desastre espérense un momento Joe esa canción se merece, esa canción se merece eso se merecía en serio, eso se merecía bueno, ahora sí, ahora sí vamos a vamos a seguir fue gol fue en serio, un gol menos tiene que haber algo aquí, no sé en serio, ¿era eso? gan... tuve que ganar o algo, ¿no? a ver, ajá, dio la vuelta ya, se ganó bueno, y eso fue Trollface Quest, un juego que si me fue a caer de risa jajaja oh, fuck bueno, espero que les haya gustado este video como siempre voy a dejar el link en la descripción y bueno, suscríbanse, denle like y hasta la próxima chau, chau chau no en serio, chau, chau nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima chau, chau nos vemos en la próxima y adiós, chau, chau